¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66 y también en su web camifer.com Con envíos a domicilio. Con el ¡Gracias! Nos reunimos los que formamos la gran familia de los rocieros para celebrar la Eucaristía. Alabando a Dios por la gracia de la salvación de Jesucristo nuestro Señor. Dando gracias por todo lo vivido como hermandad. Nos preparamos para salir de peregrinación dentro de dos meses, con nuestro sin pecado, después de dos años de pandemia. Poder por fin celebrar la romería en honor a la Virgen de Rocío, la Blanca Paloma. Ahora, participemos activamente en esta celebración, procesando nuestra fe, la fe que construyó la libertad y la convivencia de nuestros pueblos. Esta fe que nosotros queremos vivir para transmitir un mensaje de paz y de misericordia para todos. Pidamos pues a Dios que nos vuelva a dar en este día una nueva efusión de rocío del Espíritu, de su Espíritu. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante de esta Eucaristía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Un saludo muy especial a la hermandad matriz de Almonte que nos acoge en esta su casa y también a la hermandad de Bruselas que hoy peregrinamos después de estos dos años. Me quito las gafas porque ya es normal con el baño y las mascarillas, pero ya intentaremos veros. Nos acogemos después de dos años aquí poder llegar ante ella y poder recibir el rocío de la misericordia. Pues vamos a comenzar de esta manera a todos los que copáis hoy los bancos, las bancadas de este templo y también un saludo especial a los que por los distintos medios de comunicación seguís a través del continente digital, como se llama esta celebración de la Eucaristía. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios y llenarnos de lo que deseamos, el amor de Dios, el rocío de su misericordia, comenzamos pidiéndole el perdón de los pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh, Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Todos escuchamos la Palabra de Dios. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, dijo el Señor a Josué, hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua, comieron ya de los productos de la tierra, ese día, panes ácimos y espigas tostadas. Y desde ese día en que comenzaron a comer de los productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Es palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Salmo responsorial. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Todos. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alba se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos justos junto su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Contemplad, qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados. Y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo. Y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado. En favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todos los suyos, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre, me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Sacad enseguida la mejor túnica y vestírsela, Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificarlo. Comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando a volverse a acercar a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó, Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces, él respondió a su padre, Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca a una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanos rocieros, yo sé que muchos de vosotros asistís a cantidad de pregones, pregones de Semana Santa, pregones de esto, de lo otro, pregones rocieros que son cargados de emotividad y bellísimos. Pero no sé si habéis encontrado algún pasaje como el que estamos escuchando hoy cargado de tanta emotividad. Qué mejor pregón que el que hoy escuchamos. Un mensaje plagado de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios para ti y para mí. Porque en cualquiera de estos personajes que hoy Jesús ha puesto en esta parábola para explicarnos cómo es el corazón de Dios, podemos vernos cada uno de nosotros. Y a lo largo de nuestra vida hemos sido cada uno de ellos. Una vez hemos sido el hijo menor que se marchó de casa del Padre. Otras veces hemos sido el hijo mayor que ha permanecido ahí, pero que ha vivido con esas actitudes. Pero ¿a dónde nos quiere llevar hoy la palabra? A que en cada uno de nosotros brote ese corazón del Padre de la misericordia. Que cada uno de nosotros representemos a ese Padre que sale en busca de ese hijo que estaba perdido. Se le tira el cuello y lo cubre de besos. Y ese Padre que le dice al hijo que estaba ahí todo lo mío es tuyo. Debemos alegrarnos de este hermano que estaba perdido. Ese es el corazón del Padre, el corazón de Dios. Un corazón que ama a todos sus hijos. Y así nos atrae, como el corazón grande de la Madre que está a mis espaldas, de la Santísima Virgen que estaba deseando también el encuentro con sus hijos hoy. Por eso estamos celebrando este banquete que Dios nos prepara en la mesa del altar. El sacrificio de Cristo que otra vez muere y resucita. Estamos, como os decía, en el cuarto domingo cuaresmal. Hoy las vestiduras también. He visto la casulla dentro, digo, prefiero ir de morado porque hoy en muchos lugares encontraréis al sacerdote con las vestiduras de color rosa. Como en el tercer domingo de Adviento, en el cuarto cuaresmal se permite la liturgia con este color. Porque es el domingo letar, el domingo de la alegría que ya nos anticipa esa Pascua del Señor. Y lo hemos escuchado en la primera lectura de Josué cuando decía, hoy os he quitado de encima el oprobio a Egipto. ¿Qué es lo que vivimos? Vivimos esperanzados en la Pascua del Señor cuando Él con su pasión, muerte y resurrección nos quita la losa de la muerte y la losa del pecado que sobre el hombre cayó desde el pecado original. Por eso, si nos hemos dado cuenta dentro de la pedagogía de nuestra Madre, la Iglesia, Madre y Maestra, que nos va conduciendo en esta cuaresma si no hemos ido a lo loco cada uno viviendo su fe de manera solipsista, de manera mihista de uno solo si hemos ido viviendo esta cuaresma dándole la mano a nuestra Madre y la Iglesia porque ninguno de nosotros se ha bautizado a sí mismo hemos recibido una fe, la herencia más preciosa el tesoro que nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros antepasados y hoy tantas personas viven en nuestra humanidad hemos recibido esta fe que nos va conduciendo el miércoles de ceniza pasamos a ponernos ese gesto de la ceniza donde se cubría nuestras cabezas con ella en señal de penitencia el primer domingo cuaresmal vimos a Jesús que como tú y como yo pasa las tentaciones unas tentaciones que todos tenemos del deseo de poder, de vivir materialmente unas tentaciones de hacernos ídolos y ante las cuales Jesús nos decía si vivís de la palabra de Dios y conmigo esas tentaciones os van a asaltar pero no os van a vencer podréis vencerlas vosotros con la fuerza de Dios vivimos el segundo domingo cuaresmal ese oasis al que nos llevó el Señor en esa transfiguración y la semana pasada nos invitaba el Señor a la conversión desde esa conversión ¿a qué nos invita hoy? a ponernos en camino y vivir la reconciliación vivir la misericordia de Dios para prepararnos ¿a qué? a que muera el hombre viejo que todos arrastramos a que muera ese hombre transido por el pecado porque aquí todos tenemos esa lastre del pecado unas veces será personal unas veces por nuestra actitud otras veces social llamémoslo como queramos pero para que emerja de nosotros el hombre nuevo de la Pascua el hombre resucitado a eso nos convoca hoy y lo ha hecho con esta página tan bella del Evangelio la parábola del Padre de la Misericordia la parábola donde Jesús nos muestra el corazón de Dios Padre un corazón que siempre está llamando continuamente a los hijos que se han marchado a los hijos que se han ido cuando nosotros nos marchamos del Señor cuando vivimos solamente mirándonos a nosotros mismos cuando vivimos nosotros pendientes de nuestras cosas y no miramos a los demás cuando solamente estamos preocupados por vivir materialmente pero no vivir desde el amor y Dios nos espera para que vivamos de ese amor grande que brota de su corazón cuando somos ese hijo mayor cuando nos pensamos que tenemos los derechos de todo el Papa Francisco lo critica muchas veces cuántas veces decimos es que esto se ha hecho siempre así alguna vez lo habéis dicho es que esto siempre lo hemos hecho así es imposible cambiar no todo puede ser cambiable siempre y cuando nos conduzca hacia el Señor eso de siempre sea eso esto así es aquel que está ya muerto por eso Padre es que yo siempre estoy contigo Padre es que y el Padre que le dice hijo si todo lo mío es tuyo mira este hermano tuyo que se ha ido y que ahora ha vuelto cubramoslo de besos vívelo como tu hermano no te vivas tú con más derechos que él sino vívelo aportándole todo aquello que has vivido junto a mí en tu corazón por eso que hermoso vivir el sacramento de la acogida que hermoso vivir cuando estamos hacia afuera hacia la entrega de los demás de esto caritas la cantidad de personas que en la iglesia están siempre ahí ayudando a aquellos que más lo necesitan yo no quisiera terminar sin agradecer todo lo que esfuerzo que desde esta parroquia de Almonte su párroco a la cabeza la hermandad matriz están realizando para que todos los peregrinos sea con pandemia sea sin pandemia vengamos y nos vivamos acogidos como en nuestra casa todos los esfuerzos que realizáis para que los miles y miles de peregrinos que pasamos por aquí no nos sintamos en tierra extraña sino todo lo contrario que estamos en la casa de la madre en la casa donde ella ha abierto su corazón de par en par y hoy a esta hermandad de Bruselas a todos los hermanos que habéis venido algunos que ya estáis aquí con el esfuerzo que hicisteis hace más de 25 años de fundar esta hermandad hace ya varios años de que allá en el corazón de Europa donde hoy Europa sufre por esa guerra que tenemos en una de nuestras orillas hubo un grupo de personas que movidos por el amor a la Virgen del Rocío quisieron fundar esta hermandad en el corazón de Europa para expandir este espíritu de paz este espíritu rociero que tanta falta hace este espíritu de hermandad unos hermanos ya regresaron aquí a España después de su jubilación otros permanecen allá todavía trabajando para expandir el aroma de la fe rociera por tanto gracias por los esfuerzos que estáis haciendo de que esta fe emprende el corazón de nuestra vieja Europa para que le dé nueva vida para que le dé esa savia que necesita un continente donde muchas veces como denunciaba San Juan Pablo II está en una cultura de la muerte y apueste por una cultura de la vida antes de ayer celebrábamos la jornada por la vida en el día de la encarnación donde se nos pide que los cristianos sin ideología ni de derecha ni de izquierda ni de centro sino los cristianos desde el evangelio digamos la realidad tal cual es del vientre de una madre no sale una almendra o una aceituna nace una vida humana por eso la vida es digna desde el momento de su concepción y todo lo que son derecho y derecho y derecho el primer derecho es el derecho de nacer el derecho a la vida y la vida tiene que ser cuidada y respetada que estamos haciendo ahora ante tantos hermanos de Ucrania que están sufriendo acogiéndoles en nuestros pueblos ciudades y casas para que tengan una vida digna todas las hermandades rocieras sea el esfuerzo que estáis haciendo para ello todos los rocieros particularmente ese esfuerzo de dignificar la vida y una vida hasta el final que no viva en una cultura del descarte como denuncia el Papa Francisco donde aquel que no produce está aniquilado sino que la vida es digna digna hasta el final por eso no se puede hablar de un derecho a bien morir sino el derecho a cuidar la vida con esos cuidados paliativos hasta el final la eutanasia es cargarse a alguien que por el sentimentalismo se dice ay es que no puede más no siempre hay una mano que puede ayudar a que aquel que le cuesta trabajo vivir pueda tirar hacia adelante no caigamos en los errores y la mentira de la cultura de la muerte sino nosotros apostemos por la vida que María como manantial de rocío impregna nuestros corazones pues amigos de la hermandad de Bruselas cuánto tenéis ahí que impregnar y que ayudar a que todo ese torrente de vida ese rocío de vida impregne toda nuestra Europa vosotros allí de forma humilde silenciosa pero sin parar sin prisa pero sin pausa ayudad a que esta fe en Cristo fe que nos trajo María siga impregnando todos nuestros corazones porque pasemos un muy buen día del Señor feliz peregrinación y que pronto podamos vernos también en la romería pero eso sí hemos escuchado al Señor nos pide hoy reconciliarnos con Dios Padre que salgamos dispuestos a comernos a los curas a acoger a los sacerdotes y decirle Padre ven para acá quiero pedirle perdón al Señor y confesarte que busquemos los sacerdotes en este tiempo de cuarema que nos queda hasta la Pascua y digamos voy a ponerme reconciliado con mi Padre que mi Padre en el sacramento de la reconciliación me va a cubrir de besos me va a poner el mejor vestido el mejor anillo y me va a hacer vivir en plenitud latiendo profundamente mi corazón sabéis que ningún cura se ha comido a nadie cuando va a confesar al contrario le da esa libertad de los hijos de Dios porque la experimentemos en lo más profundo de nuestro ser que así sea creo en Dios Padre Todopoderoso creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la comunión de los santos el perdón de los pecados y la vida eterna oremos a Dios Padre Él escucha al afligido que lo invoca y lo salva siempre de sus angustias peticiones te pedimos Señor por el Papa Francisco por nuestros obispos y por todos los hombres y mujeres de vida consagrada que desde las misiones conventos escuelas hospitales albergues y tantos otros lugares buscan reflejar el amor de Dios a la humanidad para que tengan siempre la fe y la fortaleza de realizar ese labor roguemos al Señor te rogamos óyenos te pedimos Señora del Rocío por nuestra Santa Madre Iglesia y todos sus hijos para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de nuestro Señor Jesucristo y su cuerpo místico roguemos al Señor te rogamos óyenos te pedimos Señor por la hermandad mantriz de Almonte por todas las hermandades filiales y por nuestros hermanos rocieros para que perseveremos en nuestra devoción filial por nuestra Señora y podamos peregrinar con gran alegría y devoción en el próximo pentecostés roguemos al Señor te rogamos óyenos te pedimos Nuestra Señora del Rocío por tu hermandad de Bruselas para que presente siempre con fe y devoción la oración y el amor de tus hijos de Bruselas y de toda Europa y muy especialmente en esta tan anhelada peregrinación roguemos al Señor te rogamos óyenos te pedimos Señor por la familia que sufren a causa de la enfermedad de la soledad de la guerra de la injusticia del fallecimiento de parientes y amigos para que el Señor Jesús sea su auxilio y su ayuda y les acoja en su reino roguemos al Señor te rogamos óyenos te pedimos Nuestra Señora Reina de Europa por nuestros países y gobernante por aquellos de Ucrania y Rusia para que mediante la Sagrada Familia y la oración y el esfuerzo de todos seamos fermento de unidad y paz entre los pueblos y signo de esperanza solidaridad roguemos al Señor te rogamos óyenos te pedimos Madre Nuestra Señora del Rocío por todos nosotros nuestras familias y amigos para que en nuestra vida y en nuestra actividad de cada día construyamos una Europa un mundo donde reine la humildad la comprensión la justicia y el amor roguemos al Señor te rogamos óyenos Dios Padre nuestro tu hijo Jesús que no había pecado lo hiciste espiar nuestros pecados para que unidos a él recibamos el perdón escucha nuestras súplicas y alégranos con el gozo de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor Dios Padre nuestro bendito sea Señor Dios del universo por Jesucristo de la tierra del trabajo de los hombres que recibimos de todas gracias a las que presentamos será para nosotros un pan de vida bendito sea Señor Dios del universo que por este vino el fruto de la vida y el trabajo de los hombres que recibimos que presentamos será para nosotros bebida de salvación acepta Señor nuestro corazón con tu espíritu y tu espíritu que salvan y tu espíritu y tu espíritu que salvan y tu espíritu trayendo hermanos a la patena y al cáliz al pan y al vino todos los avatares sufrimiento los gozos y esperanzas de cada día, orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al ofrecerte alegres los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlo con fe verdadera y saber ofrecértelo de modo adecuado por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demo gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. permítenos asociarnos a sus voces, proclamando con ellos tu alabanza. Santo, Santo, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de Dios. Padre, mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Santiago y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de las ánimas benditas del purgatorio, de los difuntos peregrinos, difuntos de nuestras hermandades rocieras, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen del Rocío, Madre de Dios y Madre Nuestra, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón de hijos que miran al Padre lleno de ternura y de misericordia, nos dirigimos a él orando como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Libranos de todos los males, Señor, conciédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Interiormente nos deseamos esa paz. 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 Este es Jesucristo el Señor, el Cordero que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya lanzará para salir. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Antes de comulgar, recordar que las personas que comulgáis en la mano, que cuando recibimos el cuerpo de Cristo, lo consumimos siempre delante del sacerdote o del ministro extraordinario de la Eucaristía. No lo hacemos nunca dando la vuelta ni yéndonos, sino siempre delante de la persona de la que lo recibimos. Nos pondremos uno aquí delante y otro en la mitad del pasillo para la distribución de la comunión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Desde 1997 al servicio de cliente. Visite nuestro gran stock de vehículos semi nuevos o nuevos en Hyundai y Skoda. Contamos con un gran equipo de comerciales que le darán una atención personalizada para el asesoramiento del automóvil que mejor le venga a sus necesidades. No lo dude más, en Automóviles Verdugo le llevamos el vehículo a su domicilio. Visítenos en Almonte, Villalba del Alcor, en Valverde del Camino, Coria del Río o en redes sociales. Automóviles Verdugo. Confianza sobre ruedas. Automóviles Verdugo patrocina este espacio.